No lo hice por mí, y en tu amor fue mi rescate La vida mostró, dos ganas de su escapar Me enseñaste el alma, se abrieron mis ojos De tus emociones, abren ti No lo hice por mí, pero fuiste tú Quien me hizo entender, y cuando tu vida se acababa Puede suceder, toda una lesión De la gente que el cielo se ganó Si tú supieras, si tú sabés Tú estás en la cruz de dinero Que el tiempo sobre, llegue ahora al cielo Te doy la gracia, por el sol de esta canción Si tú supieras, si tú sabés Tú estás en la vela, de dinero Y el tiempo sobre, llegue hasta el cielo Te doy la gracia, por el sol de esta canción Yo que a veces soy, tan inconsciente de avergüenza El tiempo que pierdo, en la desgana y el lamento En tu calle amarga, se abrieron mis ojos Tus emociones, abren ti No lo hice por mí, pero fuiste tú Quien me hizo entender, y cuando tu vida se acababa Puede suceder, toda una lesión De la gente que el cielo se ganó Si tú supieras, si tú sabés Si tú supieras, si tú sabés Que el tiempo sobre, llegue ahora al cielo Te doy la gracia, por el sol de esta canción Si tú supieras, si tú supieras Si tú supieras, si tú sabés Que el tiempo sobre, llegue hasta el cielo Te doy la gracia, por el sol de esta canción ¿Dónde te pasa? No lo sabe Y siente que ya no puede luchar Si tú supieras, si tú sabés Que el tiempo sobre, llegue ahora al cielo Te doy la gracia, por el sol de esta canción Si tú supieras, si tú sabés Que el tiempo sobre, llegue ahora al cielo Te doy la gracia, por el sol de esta canción Te doy la gracia, por el sol de esta canción Si tú supieras, si tú sabés Que el tiempo sobre, llegue ahora al cielo Te doy la gracia, por el sol de esta canción Te doy la gracia, por el sol de esta canción ¡Vaude!